Repensar a la Universidad de Costa Rica desde el punto de vista administrativo y académico y examinar el vínculo que como universidad pública tenemos con la sociedad costarricense es el objetivo del séptimo congreso universitario que se inaugura el próximo 17 de marzo a las 10 de la mañana en el parqueo de físico-matemáticas. El congreso es un espacio que analiza los retos y dificultades en docencia, investigación y acción social, así como la cooperación nacional e internacional que recibe la universidad. Nuestra institución es ya una institución del siglo XXI, tenemos ya las políticas adecuadas al siglo XXI, estamos ya nosotros a tono con cambios que se están haciendo en la sociedad o tenemos que hacer otras transformaciones. Todo eso hace que los universitarios se reúnan en el congreso a reflexionar en diferentes comisiones. Durante el congreso también se analiza el nexo universidad-sociedad. para la transformación de las comunidades, organizaciones y grupos sociales, así como instituciones estatales y los sectores productivos. En el congreso se presentarán 156 ponencias que permitirán debatir sobre propuestas de cambio para la Universidad de Costa Rica en el siglo XXI, así como para el fortalecimiento de la identidad universitaria, la salud, el desarrollo humano y la recreación, entre otras áreas. Todo el quehacer académico va a ser un espacio amplio de discusión, en donde se tocará la acción social, se tocará la vida estudiantil, se tocará la investigación tan importante, pero me parece de capital importancia todas aquellas ponencias que van a estar orientadas hacia el trabajo del profesorado. Durante el séptimo congreso universitario participarán 800 docentes, estudiantes, administrativos y representantes de los colegios profesionales en un proceso de construcción y reflexión sobre los problemas que afectan a la Universidad de Costa Rica. Si usted desea más información puede visitar el sitio web séptimocongreso.ucr.ac.cr